Para, para, para. Apaga, para, para. Otra vez que no aguante. Voy. Apaga, apaga, yo sé. Apaga, apaga, yo sé. Esto no pasa nada. Ahí. Necesitas cualquier... Puedes ser capaz de que hoy no tenga ningún imperdible. Aquí no importa, mira. En mi chaqueta, en mi chaqueta. En mi chaqueta también tengo. Es que quiero... Es que son las afanas como ya con la cara. Sí, creo que sí. Pero es como un... Tienes que atravesar por encima de la válvula, eh. Creo que hay que cortar el plastiquete este, ya está. A ver, y si hacemos esto más grande... Mira, para empezar, quítale el plástico que sobra. Eso que no hay nada, eso que molesta. Ahora se va para arriba y no lo podemos coger.